One, three, six, eight, fin, free, word, prestemes, and plugins. Not y tarde, al menos 33 muertos es el saldo que dejó el paso de Florence, que tocó suelo en las costas de Estados Unidos, Estados Unidos, el pasado viernes, así como graves inundaciones. De acuerdo con medios internacionales, la última persona que falleció fue un menor de un año, que se encontraba desaparecido desde el domingo cuando fue arrastrado por la corriente de una inundación en Charlotte, Carolina del Norte, reseñó a VN. De la cifra total, determinaron las autoridades, 26 de las personas fallecidas provienen de Carolina del Norte, 6 de Carolina del Sur, 6, y 1 en Virginia. Florence, que ya pasó a ser una tormenta tropical, ya se encuentra en Nueva York, lo que se ha registrado fuertes lluvias e inundaciones en la ciudad estadounidense. Se prevé que el presidente estadounidense Donald Trump visitará este miércoles las zonas afectadas, que continúan inundadas y mantiene unos 500.000 usuarios todavía sin electricidad. Las autoridades advirtieron que los daños serán similares a los ocasionados por el huracán Katrina en el año 2005 y que dejó un saldo de 2.000 víctimas fatales. Te puede interesar, rescatados 6 perros encerrados en una jaula inundada tras el paso del huracán Florence, video, Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.